La banderola roja, se abrieron las portezuelas rápidamente Piazense y Lady Marley La favorita temprano fue a buscar punta Queen Maggie, se acomodan en el tercero con Salsita Señorita Carel, también está por la parte interior Voce del Cielo Adelante se va Lady Marley, mantiene cuerpo y medio en la delantera Piazense Está en el segundo, Salsita en el tercero, después viene avanzando Voce del Cielo Más afuera va querando por la parte del medio Señorita Carel Adelante está Lady Marley, cuerpo y medio, cuando faltan 600 La tordida Piazense presionándole en el segundo, en el tercero unos 5 cuerpos Salsita Con Voce del Cielo, después va presentando Señorita Carel Adelante está Lady Marley, Piazense por dentro, la sigue buscando en el tercero Salsita Con el ejemplar Voce del Cielo, entraron en la recta final a 300 metros La favorita se defiende, a capa y espada, con cuerpo y medio en el segundo Está Piazense, en el tercero está Voce del Cielo, adelante está Lady Marley Mantiene tres cuerpos, le está diciendo adiós a esta agrupación Mantiene siete cuerpos, Piazense está segundo Voce del Cielo en el tercero, Señorita Carel cuarto Acercándose a la meta, ganó fácil Lady Marley Piazense llega segundo, el tercero apareció siempre allí Para Voce del Cielo, sobre señorita Carel flow de Pago Más atrás, el ejemplar Salsita en el último Queen Maggie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!